hola mis amigos bienvenidos a mi canal Espinoza Venture mi nombre es Manuel Espinoza y en el día de hoy nos encontramos en el aeropuerto militar de JBL en el hermoso estado de Washington State, esto ubicado en la ciudad de Tacoma, detrás de mí pueden ver las aeronaves, los famosos Black Hawk, a ver que se los puedo mostrar acá y mejor conocidos como Black Hawk con el nombre que se les ha dado por el nombre técnico es UH-60 tuve la oportunidad de hacer un recorrido en una de estas aeronaves, viajamos alrededor de la ciudad de Tacoma y Seattle, hicimos un recorrido fue muy bonito, súper interesante y quiero mostrarles en detalle de qué se trata estar adentro de una de estas aeronaves, qué se siente durante el recorrido y también logré hacer algunas tomas de alrededor del helicóptero para que lo puedan ver de cerca y de los pilotos cuando lo estaban tripulando, ya que nosotros siempre hemos visto en las películas muchas cosas respecto a, ustedes saben, aeronaves, equipos, gente disparando, etcétera pero en esta oportunidad quiero mostrarles realmente cómo son estas aeronaves y qué se siente estar de pasajero en una de ellas haciendo un recorrido, ok así que bueno, quédense conmigo y nos vemos al final del vídeo mario y y ¡Suscríbete! 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 Ok mis amigos, aquí estamos de vuelta. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan podido ver en detalle lo más posible. Ciertas cosas en el video no se pueden mostrar como por ejemplo es funcionamiento de cierto tipo de sensores, sensores, cómo funcionan las armas, cosas así porque son material sensitivo, así que esa es la razón por la que no voy muy a fondo en el video para mostrar cosas así tan particulares porque no está permitido, ok? Pero sí trate de mostrarles lo más explícito posible, ilustrarlo lo más que pude acerca de qué se siente estar de pasajero y qué es en realidad estar en una de estas aeronaves porque una cosa es las películas, lo que podamos ver y otra cosa es la realidad, ok? Sé que muchos de ustedes han visto esa película, el Black Hawk Dawn, de la caída del alcohol negro esa película usó estos helicópteros, pero la versión más antigua recuerden que eso fue una situación que ocurrió hace como alrededor de unos casi 30 años, 25 años en un deploy afuera de los Estados Unidos, pero fueron este modelo de aeronaves, ok? Pero con un modelo más antiguo, porque estas aeronaves lo que hacen es que las, como los carros el mismo modelo lo van sacando más nuevo cada año, bueno, igualmente con esto lo van sacando con nuevos equipos nuevas funciones, más maniobrables, nuevos sistemas de armas, nuevos sistemas operativos y más rango de operación, ok? Esa es la diferencia, pero si usaron estos, si ustedes ven en la película y ven los actuales no es mucha la diferencia, ok? Esta fue una experiencia maravillosa, yo espero que les haya gustado gracias por ser parte de mi canal si te gustó mi video, regálame un like, puedes suscribirte, eres bienvenido Mis amigos, esto ha sido todo en esta aventura mi nombre es Manuel Espinosa, esto ha sido Espinosa Adventure y nos vemos en el próximo video, bye!